Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Los Niños y estamos muy felices de poder compartirles este nuevo video que nos han pedido muchísimo. De verdad, han estado pidiendo este video bastantísimo. Creemos que ustedes, pues, saben mucho de nuestra relación, pero no saben cómo inició, ¿eh? Ahorita ya estamos casados, pasamos el proceso de novios, pero como inició es lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! A todo esto, ¿por qué vinimos grabando en el carro? O sea, nos vamos moviendo mucho. Exacto. Se preguntarán por qué venimos en el carro. Y bueno, quisimos empezar este video yendo al lugar de nuestra primera cita. Bueno, nuestras primeras citas, sí. Sí es técnicamente nuestra primera cita, ¿verdad? Sí. Es sorpresa aún, pero a la vez de que lleguemos les vamos a enseñar el lugar. Aquí viene nuestro camarógrafo Canelo. El Uber. El Uber. ¿Huberógrafo? ¿Huberógrafo? Aquí viene nuestro Uberógrafo Canelo, que viene manejando y todo, y va a ser quien se va a encargar de tala. Acá está Sofía, siempre tan bonita, tan bella ella. Y bebé. Bebita. Bebita, bebita, bonita. ¿Estás lista, amor? Sí. Ya duerme. Ok, chicos, pues vamos a empezar ahora sí que por el principio. Y contar cómo nos conocimos, porque todos tienen su historia y la de nosotros, pues fue muy relacionada a nuestros trabajos, que pues es la televisión. Pues sí, bueno, ya como saben, Javi y yo éramos conductores de televisión los dos, escuchábamos mucho el uno del otro por el mismo medio, ¿verdad, amor? En el medio todos se conocen. Y yo empecé antes que Sofía, entonces yo supe la existencia de Sofía antes de que ella supiera la mía, porque yo me acuerdo que cuando Sofía entró a trabajar, todo el mundo hablaba de que pues había agregado una nueva chavita a los elencos, ¿no? Y hablaban de que una niña que se llamaba Sofía Donoso, que tenía 19 años, que estaba bien bonita, jiquijija, jajaja. Yo dije, pues quién será esa chava, pero hasta ahí quedó. En realidad, en esa televisora nunca nos conocimos. Que técnicamente yo en el programa que empecé escuchaba mucho Javier Niño, Javier Niño, porque él empezó en ese programa antes que yo, entonces yo ya lo escuchaba mucho. Después Sofía se va a otra televisora, pues ya dije, pues ya nunca la conocí, ya ella hizo su vida aparte, yo hice la mía, pero aquí es donde entra el destino y donde en realidad nos conocemos. Sí, entonces Javi y yo empezamos a trabajar en la misma televisora. Nos topamos en una sesión de fotos, ¿verdad que sí, amor? Me acuerdo que hicieron una sesión de fotos en el programa de Sofía, que era un programa de videojuegos. Yo ni siquiera sabía de videojuegos, pero ahí andaba, haciendo mi rachita. A mí me invitaron a un programa nuevo que se iba a abrir, entonces yo me dijeron de que Javi, pues vente, vamos a hacer una sesión de fotos porque queremos hacer un programa piloto, o sea, un programa que todavía no va a salir al aire, pero vamos a ver si se autoriza. Y yo de que, ah, bueno, pues va, da la coincidencia que ahí sí nos topamos y ahí nos conocimos. Así es, juntaron las producciones para la sesión de fotos y yo llegué y Javi ya se estaba tomando las fotos ahí, muy guapo. Y cabe resaltar que yo tenía más de 15 kilos encima, ¿verdad, amor? No éramos ninguno de los dos los que están viendo ahorita. Yo era 15 kilos más delgado y Sofía 15 kilos un poquito más gordita. Sí, estaba rellenita, ya después me adelgacé. Y ahorita ya no, ya los volví a subir, no, no es cierto. Pero sí, entonces me presento con Javi, Sofía Donoso, mucho gusto. Javier Niño, conductor, locutor, todo esto. Ah, qué padre. Yo estaba muy, muy chiquita. Iba apenas empezando, entonces obviamente lo veía para arriba, ¿no? Saludos al amigo que acaba de pasar. No, yo también siempre reconocí el talento y el potencial de Sofi, entonces ambos estábamos como que, ah, bueno, por fin nos conocimos. Pero fue una plática super equis porque yo estaba platicando con una amiga en común que teníamos porque yo venía a hacer otras cosas, venía de un viaje y estaba platicando de mi viaje. Entonces eso ahí quedó, nos conocimos, todo como normal, como si nada. Javier Niño, Sofía Donoso, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, padre, hasta luego. Qué padre, sí, bye, sigue con lo suyo. Déjame trabajar. Amor, pero no me vas a dejar mentir que donde realmente nos conocimos, a ver, mejor, ¿dónde nos conocimos? Pues en Hablando con la Neta. Hablando con la Neta fue un programa que Sofi y yo hicimos para Houston, Texas, pero no fue así de sencillo conocernos. Como ya les habíamos dicho, una amiga en común, pues, empezó un programa con Javi que es Hablando con la Neta. Después de su primer programa me dicen, Sofi, ¿sabes qué? Necesitamos otra chica para el elenco, así que yo entré de lleno a este programa, ni siquiera hice casting, y ahí Javi y yo, pues, ya empezamos a trabajar juntos y nos conocimos de otra forma. De hecho, fue algo súper random porque Sofi entró sin hacer casting, entró porque el programa tenía una necesidad, y dijimos, ¿sabes qué? Nos surge una chava, ocupamos una niña que se vea con una belleza latina, una niña que se vea, sea bonita, sepa hablar bien el inglés y el español. Entonces dijimos, pues, ¿a quién invitamos? Y nuestra amiga en común dice, oye, pues, yo conozco una chica que está muy guapa, que conduce muy bien, se llama Sofi Donoso. Y nosotros como que, ah, pues, claro, yo ahí relaciono todos los buenos comentarios que me han dicho de Sofi. Entonces, digo yo, pues, órale, va, entra. Ok, algo que tenemos que recalcar es que yo nunca vi a Javi como algo que pudiera suceder entre nosotros porque él era mi productor, aparte de ser compañero de conducción. Yo lo veía como Javier Niño, o sea, algo intocable, ¿no? No es que yo fuera algo muy chido, sino que era un jefe, o sea, simplemente era su jefe, no como que, ay, guau, este vato, no, no, no. O sea, simplemente era el jefe y Sofi, pues, tenía que obedecer órdenes. Aparte, obviamente, tenía que comportarme con cierto respeto hacia Javi. Me hablaba de usted. Ah, no, es cierto. Pues, el respeto obvio que le tenía por ser el conductor principal y el de producción, pero también porque, no sé, no nos llevamos todavía muy como amigos hasta más adelante. De hecho, muchas veces me tocó regañar a Sofi fuerte, como autoridad de llegar y, pues, no alzarle la voz ni nada, pero sí llamarle la atención, o sea, darle sus regañadas. Porque Sofía es una persona que si está triste, se le nota en la cara, si está enojada, se le nota. Entonces, era un programa muy alegre, de mucho relajo y Sofía a veces estaba enojada, a veces estaba triste y, pues, me tocaba a mí tener que regañarla. Bueno, la verdad, sí, sí me acuerdo que sí me llegó a tocar que Javi tuviera que llamarme la atención, pero porque si no lo hacía él, no lo hacía nadie más. Entonces, quedó hasta ahí, no crean que nos peleábamos ni nada. Para nada, nos llevábamos muy bien en el programa todos, tenemos muy buen ambiente. Entonces, mientras fue avanzando el programa, Javi y yo fuimos agarrando más confianza en la amistad. Después, algo súper importante, amor, es que Javi empezó con algunos detalles que yo dije, esto no es normal. Fueron detalles que el destino fue acomodando. Y decimos que el destino fue acomodando estos pequeños detalles porque fuimos formando una amistad muy bonita, de trabajo, pero también por fuera del trabajo. Es correcto, yo me acuerdo que Sofía y yo durábamos horas al teléfono, literal, trabajando, pero entre esa plática de trabajo también metíamos cosas de nuestras vidas personales. Por ejemplo, yo le decía, oye, ¿sabes qué es? Que tengo que acomodar una pauta, ¿cómo es si metemos este tipo de contenido al programa? Y hacíamos lluvia de ideas. La verdad, aquí entre mujeres, las que nos están viendo, cada que Javi me marcaba, se nos hacían 3, 4 horas de llamada telefónica. Yo sí decía, como que, ay, qué extraño, como que platicamos tanto tiempo y no nos aburrimos. Pero bueno, X, somos amigos. Y hasta ahí. Yo siempre trataba como de caer en cuenta que Javi era Javi y era trabajo y hasta ahí. No sentíamos el tiempo porque como estábamos dando ideas para el programa, pues sentíamos que estábamos trabajando. Esa era la realidad. Pero a veces yo también notaba como que decía, ching, duramos dos horas al teléfono, duramos tres horas al teléfono. No es tanto trabajo. No le estoy sufriendo tanto. Sí, y fue algo como fuimos cada vez encariñándonos más sin darnos cuenta. Ya se nos hizo costumbre hablarnos en la noche para platicar. De repente ni siquiera teníamos nada que hacer de las pautas del programa, pero queríamos estar al teléfono. Entonces así se fue dando. Amigos, yendo ya para el momento en el que Javi y yo nos dimos cuenta de que nos gustábamos, hubo un suceso muy importante en nuestra relación, ¿verdad que sí? El parteaguas donde dijimos, ¿sabes qué? Ya no somos simples compañeros de trabajo, ya no somos simples amigos. Y es que fue una situación que detonó el... vaya, que yo lo tuviera que aceptar, porque yo fui el primero en decirle, me gustas. Y yo le pregunté, le tuve que preguntar, pero ojo, fue por esto que sucedió. Estábamos en el programa y... amor, no a mí me da risa. Hace cuenta que estábamos en la cabina de producción y a mí me llegó un mensaje a mi celular. Me llegó un mensaje de voz de un chico que estaba queriendo por ahí conquistarme, pero yo no le hacía caso. Entonces yo reproduzco el audio y es este chico cantando una canción en Whatsapp. Entonces se escucha todo volumen y Javi estaba ahí conmigo, pero a una silla de distancia. Entonces él escucha que alguien me está cantando en el teléfono y me volteó. Yo me acuerdo perfectamente que volteó y me dijo, ¿quién es? Y yo... Pero tiempo, o sea, fue algo muy natural, porque en ese momento yo no pensaba que Sofía me fuera a gustar. De hecho, hasta ese momento yo mismo me desconocí y dije, ¿qué rollo? O sea, como que sí siento algo por ella. Entonces yo recuerdo que le digo, no, pues un chico, la verdad que cero. Como me está tirando rollo, me está queriendo conquistar, ¿no? Yo ni siquiera lo pelé y Javi se quedó súper calladito. Y en otros dos minutos, después de un silencio, dice, no, ok, no sabía que hablabas con otros chavos. Y yo, ¿qué? Siento que yo solamente era su amigo. Entonces ahí yo volteé con Javi y le dije, ¿qué tiene? Pues X, yo no lo pelo ni tengo ganas de tener una relación, ¿no? En ese momento yo reaccioné y dije, ¿qué estás haciendo, Javier, niño? ¿Qué estás haciendo, Javieta? Eso no se hace. Un silencio muy incómodo. Y hay otro cuate que se llama Juan Ramón, que era parte de la producción de Hablando Calaneta. Estaba con nosotros y empezó a poner canciones que hablaban de celos. Entonces eso hizo el momento mucho más tenso para mí, porque yo no sabía en dónde esconderme. Era un trágame tierra ya. Yo la verdad estaba riéndome de la situación de Javi y en mi mente yo estaba, ¿le gustó a Javi? Y yo misma decía, no, 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 cero que veres, Javi. Somos amigos. Claro que no, aquí trabajo y la, la, la. Entonces me quedé con esa dudita que después generó que yo le preguntara a él. Literalmente Sofía, en una llamada también de trabajo, frenó el trabajo y me dijo, quiero saber si te gusto o por qué hiciste esa escena de celos. ¿Por qué hiciste esa escena de celos? Y yo así como que, ay. Pero no nada más eso, Javi ya era un poquito más detallista, más cuidadoso. Me daba los buenos días, me preguntaba, ¿ya comiste? Y yo, eso sí. Sofía también era súper linda, o sea. Sí, bueno, sí, linda sí, pero. Sofía, o sea, no linda normal, era linda con un valor agregado, por así decirlo. O sea, era una chava que todo el tiempo se preocupaba por mí. Entonces yo ya sabía que le gustaba, pero como quiera en esa llamada me tardé una media hora en que Sofía me convenciera para decirle, Sí, sí fueron celos y sí, creo que me gustas. Algo muy importante fue cuando en verdad dijimos que nos gustábamos, que fue en un momento como este. Nos obligaron a decirnos que nos gustábamos, técnicamente obligaron a Javi a mencionarlo en la mesa y a mí a decirlo por primera vez. Recuerdo que tenemos un amigo en común que se llama Sergio Rueda, que muchos de ustedes ya lo conocen porque Sergio siempre está en los momentos importantes, al igual que Canelo, que está ahorita en la cámara y que Lalo, que también es parte de la producción de Los Niños, pues Sergio siempre ha estado y Sergio fue como que, a ver chicos, ya los veo muy raros, siempre los veo muy encaramelados y todo. ¿Se gustan sí o no? ¿Se gustan sí o no? Literalmente la situación fue, Javi, ¿te gusta Sofía? Y Javi dijo, sí. Entonces voltea Chico conmigo y dice, Sofía, ¿te gusta Javi? Sí, entonces yo me estaba aguantando porque yo quería hacerme como del rogar la difícil y no pude ir. Y yo estaba viendo a Sofía sí fijamente, dilo, dilo si te gustó, porque Sofía nunca me lo había dicho. Yo me quería hacer la difícil hasta que dije, pues sí, sí me gusta. Y todo, yyyyy. Dijo, sí, sí me gusta, pero se lo tiene que ganar. Entonces yo fue como que, puuuh, mi cabeza explotó, fue algo muy complicado y dije, pues aquí va a empezar el verdadero reto. Y bueno, pues ya sabíamos que nos gustábamos, ya sabíamos que había algo, que había química, que éramos algo más que amigos. ¿Qué sabíamos? Teníamos que ver que si ya de eso, obviamente tuvimos más citas y dos días después. Muchos citas en dos días después. O sea, me refiero a que la primerita que tuvimos después de eso, que fueron dos días después, fue nuestro primer beso. Y la neta que nuestro primer beso fue algo, algo normal en muchas parejas. O sea, no fue algo extraordinario, o sea, fue muy bonito para nosotros, pero una situación muy común. La verdad es que sí, fue algo muy, muy lindo. Fue algo común, algo del momento que nació, no forzamos nada. Sofía me agarró así de que, bésame maldito. No, no es cierto, estábamos en el carro de Javi, él me fue a dejar y pues estábamos recostaditos así como en los sillones porque veníamos de cenar. Estábamos echando lo que en México se conoce como el mal del puerco. El mal del puerco en México es como un... comes y te da flojera. Sí, la sensación de cuando comes y quedas muy lleno, pues bueno, estábamos, yo recuerdo, en el carro platicando, porque ustedes saben que ese tipo de cositas sencillas son las más lindas, ¿no? Entonces, estábamos en el carro recostaditos y nos fuimos como agachando más y más y más hasta que la cabeza de Javi y mía quedaron juntas. La cabeza, por ejemplo, yo era el copiloto, quedó en el hombro de Sofía y la cabeza de Sofía pues quedó recostada sobre mi cabeza, o sea, fue así. Entonces, pues, ¿qué les digo? Nos volteamos a ver a los ojos y un beso. No, no, no fue tan así, nos volteamos a ver, entonces yo le doy a Sofía un beso en el cachete. Sí, es cierto. Se te olvidó, se le olvidó. Se le olvidó. Se le olvidó, se le olvidó gachísimo, ni modo, no lo voy a cortar. No, es que yo... No, lo voy a cortar. No, amor. Entonces... Yo pensé que hubiera sido así. No, yo le doy un beso en el cachete y poco a poquito le fui dando más besos así. Ay, qué bonito. Entonces, llegó un punto donde ya llegué como aquí, en México se le llama beso banquetero, o sea, que le das un beso en donde inicia el labio y ya después Sofía volteó, me volteé a ver y ya... besote. Un beso. X, la perdono que no se haya acordado cómo fue nuestro primer beso. No, pensé que había sido como un roce de las caras, pensé que estábamos más cerca. No, no, no. X, puntos menos, puntos menos. Bueno, me van a dar un beso, ¿no? No, por no acordarte nuestro primer beso. Con ese primer beso fue que inició nuestra historia de amor. Y de ahí en adelante fue una aventura con muchos saltos, con muchos bajos que nos han llevado hasta donde estamos ahorita, hasta la familia que somos, los niños. Nosotros pensamos que esto es lo esencial de nuestra historia de amor. Si ustedes tienen alguna pregunta en específica, déjenla en los comentarios para poder responderla y tal vez hacer otro videito. Es correcto. A lo mejor y si nos pudieron haber pasado detalles que ustedes consideran importantes, pueden preguntarlo y nos pueden inspirar a hacer un siguiente video o una parte 2. Si llegaste hasta esta parte del video, queremos agradecerte, dale like si no lo has hecho, suscríbete, activa las notificaciones porque seguiremos subiendo muchísimo contenido y sorpresas. Y también recordarles que pueden dejar en los comentarios sugerencias para el nombre de nuestra vera. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, yo estoy como Sofía Donoso L. Yo como arroba el jabetas y Blanchel se encuentra como Blanchel Oficial. Pues bueno chicos, muchísimas gracias por vernos, por todo su apoyo. Les mandamos un beso y un abrazo, gracias por todo. Y nosotros somos... Loni. Otra cosa que queremos decir antes de irnos es agradecer al buen Canelo Andrés Foto para que lo sigan en todas las redes sociales. Él estuvo de Uber y de camarógrafo, ¿verdad? Ya saben, Canelo Uber, Canelo Uber. Ya saben que todo el equipo de los niños son nuestros amigos y personas muy allegadas a nosotros y pues ya sí, los queremos mucho. Bye.